Gracias Chulisa y de nuevo buenas tardes a los amigos que nos oyen día a día. Hoy en día, y decía Esteban que, y ciertamente fue así, el presidente Luis Abinader dejó inasiado los trabajos de reformas de habilitación del puerto de Paraona, del Muelle Cuatro. Señores, este puerto industrial que lo está desarrollando una compañía que se llama Belfont Enterprise, nace a consecuencia de un proyecto de 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 industria extractiva, sobre todo para la explotación de carbonato de calcio. Son unas tierras muy buenas que tienen yeso y tienen mármol y demás. El sur está llena de ellas. Exacto, que caracteriza bastante la tierra de puerto de paraona. Carbonato de calcio es una sustancia mineral que realmente se está utilizando muchísimo para la industria alimenticia, la industria cementera, la industria medicinal, y que además tiene unos yacimientos impresionante barahona. Belfont Dominicana, lo conozco perfectamente, tenía, y eso es lo que quiero resaltar del acto de hoy, en el que habló el presidente de la república, habló el el señor Manuel Estrella, que es uno de los facilitadores de este proyecto que tiene capital dominicano a través de de una empresa dominicana que representa el señor Juli Helena, y también, pues, dos norteamericanos, entre ellos, Jen Snyder, y el señor Crimen. Hay que decir que estas personas tenían más de veinte años haciendo prospecciones y estudiando ahí en Barahona, y que anuncian que tenían doce años, y me consta por mis otras funciones públicas, haciendo trabajo para conseguir la permisología, inclusive siete años, de manera continua, tratando de conseguir la permisología, y habían ofrecido el desarrollo del puerto, bueno, porque eso es minerales a granel que deben de exportar, y necesitaban el puerto. El señor Estrella, pues, llevó los inversionistas donde Luis Abinader, Luis Abinader le dijo que en treinta días esperaba que todo estuviera ok, sobre todo con la permisología, si ellos presentaban su plan de de que era ambientalmente sostenible. Y le destrabó, le destrabó, señores, puso a la vicepresidenta a trabajar con ellos, la vicepresidenta les consiguió la cita con el ministro de medio ambiente, con el ministro de energía y mina, con el director de aeroportuaria, y señores, en quince días tuvieron los permisos que había, no se habían podido conseguir en siete años de manera continua. Y a su vez le pidió a Steve Kramer y a Jen Snyder y al señor Juli Elena, su contraparte, le dijo, bueno, te vamos a ayudar en desarrollo del proyecto, y tú me prometes que vas a desarrollar el puerto, treinta millones de dólares, no es cualquier cosa, pero yo necesito que me hagas dos cosas. Entre ellos, tú tienes que hacerme un mayor eh dragado para que haya eh una facilidad de que atraquen de que atraquen eh cruceros y grandes barcos y que tú me también me consiga que ese puerto pueda se despachar contenedores, no solamente eh pues mercancías a granel. ¿Por qué yo necesito que tú me consigas eso? Bueno, para yo poder evacuar toda la agricultura en ambiente controlado que estoy haciendo en unos invernaderos en Valle Nuevo, que voy a hacer en eh que voy a sacar de Ocoa, que voy a sacar inclusive eh de otras partes del sur y que pueda yo convencer a través de de mis planes de desarrollo del turístico, turista, del turismo, que puedan traer los cruceros y por aquí eh poder llegar. Para ellos, ellos tuvieron que invertir mucho más, es cierto, el el puerto es un puerto débil, eh lo van a tener que convertir en un puerto de uso múltiple para poder evacuar mercancía granel para recibir, recibir y despachar contenedores y ¿Por qué no? También el puerto turístico. De once metros de dragado, noventa mil metros, ellos tuvieron que desarrollar un un amarre para barcos que está hacia afuera del mar, pero miren señores como eh aquello que eran unos inversionistas que me consta que habían estado tocando puertas, que habían estado, oye, eh visitando, que tenían relaciones con el pasado gobierno, pero por un funcionariado que no entendía que lo primero que tiene que hacer es promover la actividad que regula, porque si usted no promueve la actividad que regula, usted no va a regular nada, ni va a tener rectoría de nada, ni va a fiscalizar nada, y que además la industria extractiva es un gran apalancador de otras actividades. No había nadie, señores, se lo digo de verdad que reconozco la zona, no iba a haber nadie que invirtiera en la remodelación del puerto y que metiera esa cantidad de dinero si no tenía un interés particular atado que le hiciera la obligación de desarrollar y mejorar ese puerto, que es una obligación del Estado, eh, que eso va a los fines del Estado, porque la el valor que va a tener el hecho de que ese puerto se modernice y pueda tener capacidad para que lo visiten barco ya de por sí le da la primera esperanza a pedernales, la primera esperanza a pedernales, de que puedan llegar el turismo de crucero y el turismo de grandes barcos. Después que usted pueda sacar toda esa agricultura que está desarrollando en ambiente controlado a través de los invernaderos, usted le garantiza competitividad a esos rubros, porque esos rubros no tenía, no podían meter en su cadena de costo, llevarlo hasta el puerto de Jaina. Primero son 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 frutos perecederos, hortalizas y demás, cuarto frío, también para usted transportarlo, tiene que transportarlo de cierta forma y más si son para fines de exportación, y eso le da la facilidad de distribuir rápidamente y de asegurar contratos a largo plazo en ese tipo de rubro. Y arriba de todos, entonces también Barahona, como Barahona, que es un, vamos a decir, es una provincia que ha venido perdiendo bastante y que aún con sus bellezas naturales, por el lugar donde está físicamente no tiene la facilidad de que los turistas puedan ir rápidamente a ello, se reactiva de manera, de manera una potencialidad de reactivación muy grande. Yo quiero mandarle el mensaje a las pasadas autoridades, porque yo que trabajé en el Estado, que trabajé en permisología, que trabajé en permisología de la industria reactiva, que sé muy bien cuánta era la, cómo era la visión pasada y cómo era la dificultad que había entre una de estas instituciones que emitía una permisología y la otra, la dificultad de articularse, aunque muchas veces, y me consta en este caso, el presidente Danilo Medina tenía mucho interés en que se desarrollara este producto, este proyecto, sobre todo porque lo único que hace es molienda, o sea, usted no tiene ahí un proceso químico que pueda afectar, que usted tenga que transformar ese material que por demás deje residuos en la tierra, la erosión, muchas cosas que produce la industria reactiva cuando el nivel de transformación es bastante grande, pero además, nuestro país no tiene gran competitividad en transformación de minerales ni de sustancias minerales, entonces cuando usted tiene un recurso que usted lo puede exportar y es exportable y es competitivo, porque hace mucho que Barahona, aún con ese puerto, estaba sacando yeso y demás, muchas veces, la mayoría, casi todos, sin tener la permisología que pudiera conseguirle contratos a largo plazo en el mercado internacional que pide, exige mucho la certificación y la permisología de origen, primero para certificar la calidad del producto como para poder entrar a buenos mercados, esto le da la oportunidad solamente con la articulación interinstitucional y con la voluntad política y yo lo quiero decir para que sepan cómo es que se encadenan las instituciones públicas para que las cosas funcionen, hay que mirar hacia un mismo objetivo, yo saludo ese proyecto de Belfont y como dijo el señor Estrella que habló que se quejó amargamente diciendo que también reconoció la ayuda de algunas personas pero dijo que era una una acción de gracia lo que ellos estaban haciendo porque 20 años trabajando para conseguir eliminar trabas burocráticas para que se entienda que el inversionista privado lo primero que ve en el margen de de clima de negocios es la posibilidad después que usted hace un due diligence de que las autoridades respondan en tiempo y en proceso al otorgamiento de los permisos que son los títulos habilitantes, la cantidad de proyectos millonarios que aquí se han perdido, la la cantidad de posibilidad de sobre inversión porque esta inversión que ellos están haciendo allí es si usted lo quiere decir es un condicionamiento del estado que no tiene ellos no tienen por qué acceder, ellos se van a otro sitio y y y y al contrario el estado le pone todas las facilidades, mejor le pone la facilidad y aquí ellos están agradecidos de que le hayan facilitado la permisología que requieren y se han comprometido a sobre invertir para otras cosas que ya se vuelve un vamos a decir un proyecto de desarrollo regional con actividades que le son totalmente diferente a su a su a su a su acción productiva pero que ayuda para ellos poder sacar su material a granel en este caso carbonato de de carcio y atrae también porque no prospección mirera de otros inversionistas porque ellos saben y todo el mundo sabe que en esa prospección que ellos hicieron de la caracterización del suelo se descubrió otros minerales en buena cantidad que son también explotables ojalá que los grupos ecologistas no vengan como siempre vienen como cuervo cada vez que un proyecto se desarrolla y empiecen a hacer y a y a presionar y hacer sí de una vez empieza que los demás exactamente porque los requerimientos que está poniendo medio ambiente ese ese proyecto ya había sido evaluado por la administración pasada y se le había dado el ok pero no salía la permisología que permitiera que por demás se dieran los otros permisos esperamos entonces y que eso se pueda desarrollar que haya turismo de crucero en Barahona que se pueda sacar oye precioso que se pueda sacar todos esos rubros agrícolas que pueda desarrollarse ese puerto número cuatro para que también sirva para el apalancamiento de otras actividades económicas que siempre se dan en los puestos en los pueblos costeros que tienen eh recibimiento de turismo y recibimiento de carga. Barahona es tan es tan potencialmente próspera Susana que el el último reducto de la industria azucarera sureña quedó en Barahona quedó en Barahona que para lo que no lo saben en un momento dado era una línea azucarera que nacía en mi provincia el el central Ansonia y de ahí para para el sur todo eso desapareció quedó Barahona quedó Barahona pues yo espero que si también se pueda sacar azúcar por ahí mármol y todo lo que lo que los recursos naturales ambientalmente sostenibles se puedan sacar así que enhorabuena este proyecto y se anotaron una la nueva administración los demás que piensen que ellos pudieron haber presentado esos resultados hace mucho tiempo y por celo falta de voluntad falta de visión de sus responsabilidades públicas no lo pudieron presentar la número 3 ckeres las 15 acá las 15 las 15 las 15 las 15 las 15 jajunas las 15